¡Uno, dos, ¡leé! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños Tim Marín! ¡Cumpleaños feliz! El Museo de los Niños Tim Marín cumple 24 años y para celebrarlo, los salvadoreños se dieron cita a este icónico espacio que está diseñado para estimular la imaginación y la curiosidad de chicos y grandes. Para celebrar su vigésimo cuarto aniversario, el museo abrió sus puertas para que los asistentes disfruten de sus exhibiciones permanentes que ofrecen un emocionante viaje a través de la ciencia, la naturaleza y la cultura. Pues la verdad es mágico, mágico es la palabra que la puedo reducir, ¿verdad? Es la primera vez que venimos con mi hija, estaba insistiendo tanto en venir y creo que ha sido lo mejor que nos ha pasado. La liberación de mariposas creo que es lo que más me ha impactado, erizó mi piel, la verdad. ¡Qué hermosa! 24 años de seguir educando y divirtiendo a toda la familia y a los niños. La verdad es que Tim Marín es la institución educativa no formal más visitada en todo el país y somos un impacto positivo para la niñez porque no solo vienen a pasear, a divertirse, sino que siempre llevan un aprendizaje. El mariposario, el planetario y el supermercado son algunos de los espacios en los que los visitantes pueden aprender jugando. Hola, soy Maribel Mazariego, he venido aquí a visitar Tim Marín, un lugar especial, un lugar mágico para los niños y para nosotros de adultos también, porque nosotros sacamos el niño que llevamos dentro, nos divertimos mucho, yo estoy emocionada jugando con mi hija acá, cosa que a veces por el trabajo y el tiempo no lo podemos hacer en casa, debemos buscar donde sentirnos divertidos y divertirnos con nuestros hijos, que es lo más importante para nosotros de padre. La celebración continúa este domingo 22 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!